A mi amigo Moreno Oye Chichí Bermúdez Adelein Gómez Bonita Rinda Hoy ya no tengo ni penas ni sufrimiento Ya se fueron como el viento lacanado Y las penas que me ardían dentro del pecho De penas y sufrimiento se alejaron Que ya no quedan ni siquiera los recuerdos Y si vuelven ya son llovias de verano Canto, río, sueño y vivo alegre Canto, río, sueño y vivo alegre Y al que le duela, que le duela Si se queje es porque le duele Y al que le duela, que le duela Si se queje es porque le duele Oye, Mon Blavarros Y Lido J, Junior Adelina Blanco Bonita La Gorda de Oro Y la niña Wendy González Cierra Gracias, Cacique Que mi compadre Chino Le agradezco el favor Que recoja el paseo Que lo recoja el paseo Que yo ande en mi trabajo Eso queda para vos, marica Adelein Que recorra el paseo Que recorra el paseo Voy a Uy Uy Yo aprendí en el diccionario de la vida A comprender la mentira de la gente Y más mal que yo he sido un hombre valiente Que aunque sangre no me duelen las heridas Y hoy que tengo mi experiencia conseguida Mantendré siempre levantada la frente Porque fuiste como lluvia de verano Porque fuiste como lluvia de verano Y al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando Y al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando ¡Vamos, Wancho! ¡Está bueno que estamos! ¡Ay, Benelli! ¡Compadre, el Gregorio Arizmendi! ¡Yo lo bendí! ¡Ay, Ben! ¡Midia! ¡A Beto y Álvaro Barros! ¡Escuche los Wancho! ¡Ay, Ben! ¡A Beto y Álvaro! ¡Ay! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay! Oye Jairo Hernández Muy bien Escuchación Amorroy Zúñega Ahora los hermanitos Garzón En la leyenda A mi amigo Almoreno En Zipatiquibá Allá en Fusagasugá Ay, mi vida Virgen del Carmen Pa' que no se me acabara Pa' que Pa' vivir Como Toyota nuevo En carretera de Estapá Pidiendo vía Pidiendo vía Y corrigiendo a las malteadas Y corrigiendo a las malteadas Ay, Juliano Beto Sánchez La lluvia del verador Todos son frecuentes Son carrizos que nos deja el tiempo malo Y si vuelve una de las que me dejaron Reconcilio porque no sé soy valiente Y que no digan las mujeres que soy malo Es mala sella que buscar su mala suerte Tengo talla de hombre mujeriego Tengo talla de hombre mujeriego Pidiendo vía Al plats Gracias por ver el video.